Tercer programa de la temporada del concurso cultural El Diccionario en Radio Estepona. Esta semana le ha tocado el turno a los alumnos de sexto de primaria de los colegios María Espinosa y Víctor de la Serna. En grupos de tres, cada uno de los participantes se enfrentó a las 24 preguntas correspondientes. Aún están en la primera fase y de momento no han jugado los ocho colegios que están inscritos y por lo tanto, estas son las primeras puntuaciones. Como es habitual en cada programa, quienes participan hablan de su paso por el concurso como una experiencia muy recomendable, aunque en algunos casos las preguntas les hayan resultado complicadas. A mí más fácil de lo que yo me esperaba, porque yo me esperaba una pregunta más difícil y que no iba a saber responder. Perdón. Pues para mí ha sido una experiencia única, porque sé que ha habido compañeros que no podía vivir esto, pero yo siempre le voy a tener en recuerdo. ¿Y qué te ha parecido? Pues me ha parecido, a ver, yo no sabía cómo iba esto, entonces me ha parecido bien. Yo me he divertido mucho, no me esperaba que fuera a aprender tanto, porque han hecho muchas preguntas y nada. Bueno, ¿qué os ha parecido lo del anagrama, que es la novedad de este año? A nosotros era un poquito difícil. Yo al principio estaba muy nerviosa porque quería que nuestro colegio pasara, pero luego ya, cuando nos han ido haciendo preguntas, ya era como más fácil, que ya sabía cómo iba. Claro. Yo lo mismo que ella, estaba al principio muy nerviosa porque no conocía el programa y eso, pero ya después ya me he calmado. Y la segunda parte parece que se coge con menos nervios, ¿verdad? Sí, muchísimo menos nervios. ¿Y tú qué? Yo, sí, más o menos lo mismo que ellos, es como un sueño estar aquí, porque yo con mi abuela, los programas BOOM y Pasa Palabra y todo eso, los veo con ella y las respondo, pues esto ha sido más o menos como lo mismo. La próxima semana habrá un nuevo programa, será el jueves a partir de las 11 de la mañana en Radio Estepona. ¡Sanadote, diccionario!